hola qué tal amigo youtubero soy yo el señor youtube bienvenido aquí a un nuevo vídeo y el día de hoy traigo traigo una crítica yo sé que ya tenía tiempo que no les hacía una crítica pues les traigo una crítica de este lindo y precioso muñeco chucky su remake también conocido como el muñeco diabólico ok a ver les doy una sinopsis o sea me los voy a spoilear o sea que para quien no ha visto la película no me digan señorito está poniendo mucho spoiler claro pero ya si los voy a spoilear un poco así que se joden si no han visto la película bien primero tengo que decir que el cambio de este muñeco al ochentero es una reverenda guarrería una burla una macada yo soy un fan de chucky si había visto la película desde la 1 2 3 este a la novia de chucky el hijo de chucky la maldición de chucky que salió en 2013 después de ahí que salió el culto de chucky que salió creo que en el 2017 o 18 no sé por ahí bien y ahora en el 2019 me salen con la piñates de que ya existe la película de el muñeco diabólico ya me cago en la leche vean nada más vamos a ver primero el cambio del muñequito ok el cabello es es más largo al cambio obviamente bueno también el chucky original tiene el cambio el cabello más largo pero éste lo tiene no sé como que se le hicieron entre como que muy rojizo un rojizo más teñido no sé las facciones de la cara no coinciden con éste ni con el normal tampoco que no retorna a la película anterior que fue la del culto de chucky obviamente esto yo tengo enterado que van a sacar una serie donde se va a ver la continuación de del escape la continuación pues de la de la película del culto de chucky entonces va a un escape y guau 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 bueno luego hablamos de eso este nada que más tenía para ustedes bien perdón discúlpenme es que ando un poco emocionado enojado bueno yo sigo con el vídeo si no pues no voy a tener like bueno seguía es el nombre original de la marca de chucky es good boys el nombre que se le asigna ahora a este muñeco es body o body no sé cómo se le diga body no sé no me importa y es creado por una empresa de tecnología de productos tecnológicos llamada castlan algo así castlan o catlan algo así no sé no es un muñeco que está poseído por un ser humano sino más bien una persona de la compañía por venganza o no sé qué pija pasa por ahí alteró y las voces los movimientos del muñeco y bueno viene cayendo a manos de la señora karen barclín mamá de andy barclín por supuesto una señora muy joven y el niño ya es más grande yo le calculo que ya tendrá como unos que 14 15 años por ahí así o sea no es un niño de 7 años como en la película original por eso les dije que los iba a spoilear por si no han visto la película ya se jodieron entonces este pues este muñequito cae en manos de este muchacho andy y empieza pues a hacer manipulaciones mata al gatito de la casa bueno hace un rebelde que tenga hasta que bueno si les soy sincero yo a ustedes la voz no me gustó o sea quien en quien haya interpretado la voz de este muñeco apestoso o sea coño no es no es lo que como les explico yo a ustedes no es lo que como les digo no es lo que promete ser pues para que me entiendan o sea no es no la voz no es tan terrorífica vaya eso a eso voy se le ponen los ojos rojos hagamos de cuenta que este chuki lo hicieron como un chuki robótico como un muñeco de tecnología no es como como el original que daba miedo que este que fue pues obviamente que el normal la historia del chuki normal obviamente tiene más sentido porque se los digo porque el muñeco es poseído por un ser humano vengativo asesino etcétera este es un muñeco que viene salido de una fábrica y tal entonces para mí no me gustó nada 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 quien ya haya visto la película puede dar su punto de vista puede dar su opinión pero a mí en lo personal no me gustó si les doy de un 100% del 0% al 100% yo le doy como un 10% es que no 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 es lo que promete la película o sea ni siquiera ni en los movimientos ni en o sea nada vaya nada o sea miren aquí por ejemplo esta escena vean las facciones como las pone vean las facciones del chuki original si vean este es el chuki ochentero este de aquí aquí obviamente se ve un cambio todavía un poco más racional la mirada se ve un poco más terrorífica o sea ustedes me van a decir esto que coño esto que que vaina que putas va a dar miedo esto además no sé quién diablos pero yo estaría avergonzado del productor de esta huevada y francamente el creador original que es Don Mancini el creador original que hace la voz de este hombrecito que de verdad o sea o sea Don Mancini es el que protagoniza todo si este entonces no 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 no